Y a ti te lo dije, te lo advertito, aquí no das pa' más Papi, tú entiendes y este no es tiempo pa' regresar Tuviste tu momento y ahora tu lugar ocupado está Tan bella en mis stories, estoy feliz y tú la viste, man No quiero nada más contigo, solo que te tiene prendido Siento bebé, hay nada que hacer, tú ya no caminas conmigo No quiero nada más contigo, solo que te tiene prendido Siento bebé, hay nada que hacer, tú ya no caminas conmigo 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 Como te explico Yo a ti para nada más te necesito Como te explico Y en otro brazo me la paso más rico Como te explico Tú ya no juegas más conmigo Como te explico Como te explico Búscate otra boba que venga a alimentar tu ego O ya que insistes Dale, ve y fórmate Pero lleva tu silla, que la fila está larga Mua No quiero nada más contigo, solo que te tiene prendido Lo siento bebé, no hay nada que hacer, tú ya no caminas conmigo No quiero nada más contigo, solo que te tiene prendido Lo siento bebé, no hay nada que hacer, tú ya no caminas conmigo 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 ¡Gracias! ¡León!